El libro de Esdras, capítulo 6 Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Anmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, dentro del cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para el lugar en que sacrifiquen sacrificios. Y que sus paredes fuesen cubiertas su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Los órdenes, tres de piedra de mármol, y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Naucuno de Osor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia. Sean devueltos, y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanai, jefe del lado haya del río, Setar Bosnai, y sus compañeros, los aparzaqueos, que estáis a la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos, y a sus ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey, que tienen del tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados, luego a aquellos varones, para que no cesen. Y lo que fuere necesario, becerros, y carneros, y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, y aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén. Déceles cada un día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y oren por la vida del rey, y por sus hijos. También es dado por mi mandamiento, que cualquiera que mudare este decreto, sea derribado un madero de su casa, y en yesto, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruía todo rey y pueblo, que pusiera su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto, sea hecho prestamente. Entonces Tangnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, y sus compañeros, hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos, edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Hido. Edificaron, pues, y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, y los levitas, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron, en la dedicación de esta casa de Dios, cien becerros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos, y machos de cabrío, en expiación por todo Israel, doce, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases, y a los levitas en sus divisiones, sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y los de la transmigración hicieron la pascua a los catorce del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos fueron limpios, y sacrificaron la pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel, que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos, siete días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado, y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!